Muy buenas noches, en esta oportunidad el Instituto Visi les trae un nuevo webinar gratuito con el tema de modelamiento geológico y de mina con Minepline 15.4, a cargo de la ingeniera Nancy Ayquepuma, ingeniera geóloga especialista en GIS y en modelamiento geológico con software de alta demanda en el sector minero. Además, cuenta con una amplia experiencia en la docencia, participando en diversas instituciones como en FIA Uni, EASY, CPC Uni, entre otros. Comentarles también que ha desempeñado la labor de asesora en el manejo de software de minería, en diferentes ciudades como Arequipa, Cerro de Pasco, Cusco, Cajamarca y como también ha sido partícipe en diversos proyectos para consultorías dentro del rubro minero. Luego de esta presentación y sin más preámbulo, le damos la cordial bienvenida a la ingeniera, quien será la encargada de la ponencia el día de hoy. Adelante. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta clase introductoria en nuestro curso de Mineplan con la versión 15.4. Mi nombre es Nancy Ayqui, yo soy ingeniera geóloga y como en anteriores ocasiones vengo capacitando en este y otros software en el Instituto de Capacitación en Ingeniería. Bien, para empezar yo necesito tener los archivos y el software instalado. Se puede trabajar a partir de la versión 9.5, ya se tienen las herramientas, aunque recomiendo versiones superiores 12.5, porque ahí funciona mejor algunas de estas aplicaciones. Bien, nosotros vamos al día de hoy a georreferenciar un mapeo superficial, alguna imagen que ustedes tengan. En este caso yo tengo ya un plano elaborado de ejemplo, bien, ya tiene las grillas de las coordenadas, lo que quiere decir que si tú vas a georreferenciar una imagen, necesitas que en alguna parte de este plano se indique algún punto con las coordenadas UTM que tenían al campo. Bien, ya que este planito de ejemplo ya está grillado, entonces yo podría usar cualquiera de los puntos. Como siempre y en muchos otros programas necesitamos mínimamente tres puntos, en realidad acá necesitamos los tres puntos para poderle dar la ubicación a esta imagen. Además de tener el programa y la imagen, nosotros necesitaremos la topografía de la zona. Bueno, por ahí si me dicen que van a asumir que la superficie es plana, podríamos crear un plano referencial como superficie. Para este caso, y en Perú sobre todo, siempre vamos a encontrar una topografía bastante variada. Bien, ya tengo aquí la topografía que se ha elaborado en Civil 3D. Como pueden ver, ya está en tres dimensiones. Ojo, hay que tener también cuidado con eso. Podría ser que tengamos si las curvas de nivel, y aunque ya no se encuentra mucho de ello, pero todavía hay información antigua que fue digitada en dos dimensiones. Entonces, ahí sí tenemos que hacer un trabajo de convertirlo en 3D. Seguramente con la herramienta extrude, que podría ser también de de MindSign, o si usan SIG, seguramente alguna herramienta en SIG, les permitirá convertir esa información en 3D. En mi ejemplo, ya se encuentra en 3D. Y como actualmente ya trabajamos con equipos de estación total y otros, estos ya elaboran la información, ya la generan en tres dimensiones. Partiendo de esta información, que ya se las mostré en la carpeta de ejercicio, pues acá voy a mostrarles. Esta es mi carpeta de ejercicio. Le he puesto este nombre, clase intro, georreferencia. Entonces, ahí es donde voy a comenzar mi trabajo con MindSign. Aquí tengo la aplicación que tengo instalada. Ahora direcciono el folder de trabajo ahí y vamos a empezar. Es un nuevo proyecto y en esta ocasión solo voy a centrarme en trabajar en 3D. Así que no requiero haber usado el MindSign Compass. En esta ocasión no. Ahora que vaya cargando, vamos a utilizar unas coordenadas referenciales, de las cuales ya hice un apunte acá, según la información que tengo, ya sea en el mapa o en otros, o en el plano de topografía. Y aquí tengo que ingresarla para poder dar un espacio referencial a nuestro MindSign 3D. Ya bien, ahí vamos a copiar las coordenadas. Que limitan la zona de mi proyecto. Ya que en este trabajo aún no estoy haciendo modelamiento, entonces, me refiero a bloques, no voy a establecer el tamaño de bloques. Lo puedo dejar ahí. Posteriormente, eso se puede modificar. Y bueno, estos son los límites referenciales del espacio de trabajo. Siempre en unidades métricas, ya que estamos utilizando coordenadas UTM. Así se visualiza nuestro entorno de MindPlane. Para los primeros que por ahí por primera vez están revisando esta herramienta, pues sí les recomiendo utilizarla. Es muy útil. Les permite ver la información justamente en 3D, generar secciones con mucha facilidad, imprimirlas, agregar datos, etiquetas y todo lo que deseen hacer. Llevar hasta modelamiento de bloques. Y bueno, en el proceso muchas más herramientas de diseño en mina. Bien, para este propósito que tenemos nosotros, pues vamos a seguir el siguiente procedimiento. Primero necesitaremos generar una superficie. Porque justamente la herramienta que vamos a usar se llama textura de superficie. Y tiene que haber superficie para ello. Esta superficie se va a generar gracias a que tenemos la topografía en curvas de nivel o puntos. Pueden ser puntos también. Yo ya tengo acá curvas de nivel. El programa va a usar los vértices de estas curvas como si fueran puntos y va a generar la superficie. Hay diferencias en usar puntos y líneas que les voy a ir explicando. Ahora tenemos, después vamos a utilizar la herramienta de textura de imagen que comentaba. Y después nos toca ubicar los puntos. Pero bien, con el ejemplo, aquí estamos en nuestro programa y deseo primero generar la superficie. Para esto en la carpeta de trabajo tengo las curvas de nivel. Y los que ya son usuarios del programa saben que a partir de las curvas podemos generar superficies. Así que a eso vamos. Tengo dos versiones de la topografía. Tengo topografías, bueno, tengo acá un archivo de curvas y otro que está un poquito más pesado que se llama topografía. Veamos cuál de ellos me ayuda más. Voy a crear entonces una carpeta llamada topografía. Esto no es requisito. Yo lo hago porque quiero mantener el orden. Si lo ingreso directamente puedo generar muchos archivos y después irlos perdiendo o desordenando. Por eso es conveniente utilizar carpetas dentro de las cuales puedas almacenar la información según el tipo que tenga o según el objetivo que tenga. En este caso topografía. Dentro de esta vamos a hacer una importación normal, una importación simple de archivos. Bueno, acá tú ves que tienes una opción muy grande para importar archivos, empezando desde archivos ASCII, de archivos de otros programas. Bien, y aquí encontramos el clásico de XF y de WG. Que en versiones iniciales, pues solo me permitía importar de XF, que es un archivo intercambiable, ¿no? Muy común. Pero ahora las versiones nuevas nos dan la opción de importar de WG, ¿no? Que es el drawing, el mismo archivo AutoCAD que usas. Así que no requería hacerle ninguna conversión antes. Yo voy a agregar, además que los míos eran de XF, voy a agregar primero este archivo que dice topografía, aquí, topografía pesatice. Vamos a agregarlo. En este archivo yo encuentro tres capas, eran las que seguramente estaban en el archivo de AutoCAD. Lo reconozco porque AutoCAD siempre lleva la capa cero, ¿no? Pues esta capa cero no tenía información, no necesito importarla. Y las otras, sí, está desnevados tampoco en realidad. Así que tampoco, solamente las curvas. Cada dos metros me dice acá la información. A ver, ahora cierro. Y ya tengo la topografía de la zona. Oh, se ve bien. Tengo que verificar de qué fuente ha sido traída, pero se ve muy bien esta forma, ¿no? Vamos a revisar la otra topografía. Volvemos al procedimiento. Importamos también en DXF. En este caso, curvas. Tal vez es lo mismo, ¿no? Bueno, también dice curvas dos metros. La capa cero no me interesa mucho. Y, ok, no eran la misma información. Como ves, eran informaciones diferentes. Sí, ya está, se pueden complementar, ¿no? Digamos que en una de ellas hay más detalle que en la otra. Sí. Efectivamente, es probable que la información esta de aquí sea más general y justamente se ha recortado la zona de trabajo. Y esta es efectivamente más detallada porque yo veo aquí más detalle en estas curvas. Seguramente por el tema de que esta sí es una topografía levantada en el campo. Combinarlas directamente no sería conveniente. Ya haríamos muchas deformaciones. Pero sí se puede trabajar con ambas por separado, en comparación. Bueno. Voy a empezar con este de aquí. Este archivo que tiene líneas me va a permitir hacer una triangulación entre los vértices de estos. Si quisieras visualizar dónde se encuentran los vértices, pues simplemente seleccionas el objeto con esta flecha. Y aquí están las flechitas de selección. Tengo varias. Tienen también los objetivos distintos. Este es para multiobjeto y este de un solo objeto. Voy a elegir la primera flecha. Y también hay que recordar que en versiones iniciales, este botón no tenía el símbolo de una flecha. Era una cajita el símbolo. Pero era un poco extraño porque en todos los demás programas, selección tiene un icono de flechita. Así que ahí se alineó al mismo estándar y pues ahora tenemos una flechita que nos permite seleccionar. Hago un rectángulo que cubra todos estos elementos, todos estos vectores. Hago clic derecho y ahí se visualiza de color rojo. Y ahí es donde sé que está seleccionado el objeto. Entonces vamos a ir al botón de Surface que se encuentra en la barra del menú principal. Surface triangular con la selección en planta. Este proceso que han visto me permitía elegir un objeto que ya existía para generar las curvas o la superficie. O uno nuevo, dejándolo con la opción de la primera opción. Yo puedo crear acá uno nuevo. Claro que acá voy a elegir donde guardar el objeto nuevo y será en la carpeta topografía. Acá le vamos a colocar un nombre. Se va a llamar Superficie. Bueno, le pondremos Superficie 1. En el proceso se han encontrado algunas incoherencias del rato de la triangulación que podrían ser revisadas posteriormente. ubicadas y revisadas, pero no es el caso de hoy. Así que esto hoy, por el momento, lo dejaremos, lo pasaremos por alto. Sin embargo, sí es posible revisar las coordenadas de los lugares donde se han encontrado esos detalles y corregirlos. Voy a darle acá a guardar esta selección. Y ya tenemos nuestra superficie 1. Voy a ir a este botón que elimina los elementos virtuales que se detectaron en las incoherencias. Y tengo un objeto nuevo llamado Superficie 1. Bien, acá voy a ir al botón de unset para dejar de editar en él. Y pues, te darás cuenta que está encima y ya está hecha toda la triangulación. Bastante pequeños acá los triángulos. Se ve bien. Entonces, vamos a darle una visualización distinta. Porque ahorita lo veo como en vallado y no llego a entender que es una superficie. Sí, más o menos, ¿no? Pero entonces, vamos a ir a sus propiedades. Hacemos doble clic aquí. Y en las propiedades... Uy, se escapa. En las propiedades, vamos a indicarle que en la parte global, acá en este casillero, en la parte global, queremos ver solamente caritas, face only. Cuando estamos en face only, pues podemos cambiarle de color. Ya sea a cada elemento en particular o al global de objetos. ¿Qué quiere decir esto? Y me recuerda justamente que en este programa, tú puedes guardar en un objeto, un objeto que existe, un objeto geométrico, tú puedes guardar entidades de geometría distintas. Es decir, puedes guardar puntos, polilíneas, superficies o etiquetas en un mismo objeto. Y a diferencia de otros programas en los cuales es necesario separar las líneas de los puntos o de sus superficies. Pues este no. Conveniente para muchos. Y pues así es. Vamos a cambiarle el color entonces de manera global a cualquier entidad geométrica que estuviera en esta capa, pues tendría este color. ¿Qué color le puse? Gold, creo. ¡Oh! Golden, de razón. Está bonito. Bien, entonces voy a apagar las curvas que tenía. Y ahora puedo mostrar la superficie. Sí, esto era fácil, me dirán. Ya muchos lo sabían hacer. Bueno, ahí les muestro. Bueno, esto fue generado con la opción de triangular los elementos en planta. Es decir, asumiendo que la orientación de la triangulación es así, ¿no? Visto desde planta. Puede haber otros tipos de orientaciones. Claro que para la topografía será en planta justamente la orientación para triangular. Por ahí salieron algunos errores. Por ahí se puede cambiar, girar un poco esto, esta orientación y hacer cambios. ¿De acuerdo? Eso se verá en la parte de topografía del curso. Bien, pero por ahí voy a ver cómo haría ahora la superficie con las otras curvas. Estas no, con estas. A diferencia de esto, estas curvas no encierran un rectángulo, sino que justamente solamente se limitan a la parte que fue trabajada. Voy a probar igual. Entonces voy a la flecha de selección, selecciono toda la capa. No, acá solo tengo encendida la capa curvas 2M. Selecciono y hago un clic derecho. Y como puedes apreciar, hay información abajo. No sé si esta información corresponda o esté mal ubicada, como ven. Pero por precaución solo he seleccionado la parte superior. Eliminarlo o no, ya se tendría que analizar, ¿no? Podría ser que está mal la cota o algún otro tema. Si sirve o no, o descartarla, aún no lo sé. Bien, pero solo he seleccionado la parte superior. Clic derecho, bueno, y ya está de rojo, ¿no? Cuando está de rojito ya podemos ir a triangulación. Surface. Triangular esta superficie con la selección en planta. Bien, parece que es lo más rápido, ¿verdad? Le doy OK. Le digo aquí que cree en topografía una superficie 2. Una superficie 2. También se encuentran irregularidades para revisar. Pero aún así acepto, ¿no? Y vemos cómo se genera esta triangulación. Pues quedó así. Uy, tal vez tú no querías tener estos triángulos exagerados. Pues se pueden editar, ¿ya? Voy a guardar cambios y los puedo editar. Es decir, puedo borrar estas caritas extra. Es posible. Pero no, esta vez no quiero hacerlo porque veo que son muchas. Es más, solamente voy a medir cuál es el tamaño más grande que pude aceptar de triángulos. Bueno, en este caso hay que tener un criterio general. Así que yo voy a medir la distancia, más o menos esta distancia. ¿De acuerdo? Esta. Voy a medir cuánto tengo desde aquí hasta aquí. Simplemente pulsando el botón izquierdo del mouse y manteniéndolo presionado hasta llegar al lugar donde termina la medida. Soltando veo que tengo una medida de 112 metros por aquí. Voy a usar este valor de 112. ¿Sí? Está bien. ¿Cómo límite? ¿Sí? Entonces, voy a eliminar el archivo ya hecho. Digo, no, este no me gusta. No te quiero estar borrando cada carita. Así que te voy a quitar. Ya lo quité. Y voy a volver a hacer este procedimiento. Selecciono y voy al botón de Surface. Pero esta vez voy a triangular con un diálogo. Y pues aquí voy a elegir también primero la posición en planta y en lo que es salida voy a indicar que limite la parte exterior. Según una longitud. Por el momento, según una longitud. También podemos usar otras opciones de área y lo que mejor nos parezca. Por la longitud dijimos que 112 metros. Voy a ponerle 110. Y así vamos a hacer una vista previa. Lo que me gusta de este programa es que siempre cuenta con este botón de vista previa. Que te permite revisar si te parece o no el resultado. Y pues ahí me parece que está bien. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Ya no necesito recortar. Aunque ya viendo esta vista previa podemos decidir cambiar este valor. Yo voy a aceptar y así que aplicamos. Y esta vez sí será guardado como superficie 2. Bien pequeño detallito. Y así que guardo cualquier cambio hecho. También es correcto ir aquí a failsafe para estar cambiando todo el proyecto. Para estar guardando digo. Y aquí tengo una superficie más. Pues en propiedades como hemos hecho anteriormente le vamos a cambiar el color. Esta la voy a poner un poco más gris. Elige más gris. ¿Qué tal por aquí? No. No se ve ¿verdad? No lo van a visualizar. Así que no. Mejor. Ay. Me equivoqué de color. Por acá. Así. ¿De acuerdo? Bien. Entonces esta sería nuestra superficie. formada con la información de una topografía y la información de la otra. Ahí sí nos damos claramente cuenta de cómo están ambas topografías. Tienen diferentes fuentes y seguramente fue una diferente escala la que las generó. Voy a apagar la superficie 1 y me quedo con mi superficie 2 que me agrada bastante. Y pues a lo que íbamos a georreferenciar el plano de imagen. Vamos a ir a la carpeta de la foto. ¿Dónde estás? Por acá. Esta es la imagen de la foto que quiero georreferenciar. Bien. Como indicábamos en el procedimiento, necesitamos la superficie y ya la tenemos. Ahora usar la herramienta de textura de imagen. Y en ella vamos a hacer lo siguiente. Ubicamos los puntos de control con el orden D. Primero en la imagen. Después en la superficie. Y como tercer paso, ajustar las coordenadas en el cuadro en que las veremos. Entonces primero en la imagen, en la superficie y ajustar los valores. ¿De acuerdo? Voy a la sección de Utilities y busco mi herramienta de Texture Surface Tool a partir de una imagen. En esta herramienta me permite elegir la imagen. En este caso es mi imagen de geología local. Y esta ventana me da la opción de generar los puntos. Aquí sería bueno tal vez alargar esta ventana. Sí. Depende. Si tienen dos monitores, pues pueden trabajar en un monitor con una y la otra. Sin embargo es conveniente ver también la parte 3D. Primero vamos a ubicar esta imagen. Voy a acercarme porque aquí la opción no funciona con las rueditas, sino con esta barrita que desliza en la cual puedes hacerle zoom a una distancia adecuada donde puedas sentir que hay precisión en la elección del punto. Para quienes ya han georreferenciado en GIS, en AutoCAD o en otros programas, pues el procedimiento es similar, ¿no? Este, el objetivo es ubicar el punto y darle las coordenadas. Pues aquí vamos a ir igual. Primero voy a este botón donde me dice que puedo ubicar el punto en la imagen. Como ves, el punto 1 se ha puesto en edición, ¿sí? Al haber presionado acá, pico en la imagen, en la fotografía o el escaneado. Y después debo elegir el punto en la superficie. Para elegirlo voy a asegurarme de estar viendo en planta. ¿Y cuál es planta? Pues considera que cuando estamos viendo en planta, la posición del plano se indica en menos 90. O sea, como estamos mirando hacia abajo, ¿no? Hacia menos 90, ya nuestros ojitos. Entonces sé que si aquí DIP dice menos 90 en esta barrita, estoy viendo en planta. Es decir, el norte está hacia arriba. Como esto es en planta y eso también, desconozco dónde queda esta ubicación, ¿ya? Pero ya que ya piqué en el botoncito, voy a picar por aquí, digamos. Ese sería el punto 1. Pero yo veo los valores aquí y digo, ese no es el punto 1. Vamos a ajustarlo. Y podemos ajustarlo luego también, pero voy a hacerlo ahora. Ahora, esta coordenada debiera tener 243.000, 0, 0, 0. Así. Y también modifico, ahí ves, ya cambió en el este y también modifico el norte. En el norte debiera ser 8.966.900. ¿De acuerdo? Estas son las coordenadas que leo aquí. Y me dirán, ¿pero cómo has logrado leer? Bueno, acá sé que es 243.000 porque estas se están yendo de 100 en 100. Ya revisé la imagen. Y pues a esta le tocaba hacer 243.000. Y en el norte, recuerda que en el norte los valores en UTM siempre tienen para Perú 7 dígitos. 7, 8, 9 millones de metros estamos hablando. Y en la coordenada del este solamente 6 dígitos. Eso sí, a nivel general. Bueno, entonces siendo estos los valores, voy a pasar a otro casillerito. ¿Qué tal? Debió acomodarse. Vamos por el segundo punto. Ya hemos hecho los tres pasos. Primero el punto en la imagen, el punto en la superficie y ajustar los valores. Y ves que por ahí se ha movido ese puntito. Segundo punto. Vamos aquí. Me aseguro de estar con este botón, donde selecciono el valor en la imagen. Y acá, repito, no puedo usar la manito, como ves, no está el pan, pero tengo que deslizarme con esta barra. Ahí. Voy a recordar que es cada 100 metros la grilla, así que esto terminaba en 900. Y por acá, voy a ubicarme por acá en este punto. ¿Sí? Clic por acá. Este que para mí sería el punto 2, me pide yo ubicarlo en el mapa. Voy a usar este botón y voy a ubicarlo. Debe ser por acá. Está un poquito al lado, ¿no? Así que voy a picarle al azar por acá. Voy a corregir los valores. Y esto es 243.600, como pueden ver. Y respecto al norte es 8.967.000. Sí, así tocaba, 100 metros encima del otro. Y se mueve un poquito, ¿vieron? Bien, vamos ahí con nuestros dos puntos y pues el tercero, porque si no, no se activa mi opción de aplicar. Es decir, me falta algo. Y pues es el tercer punto. El que falta. Voy a hacerlo en la misma línea del anterior para recordar que tiene el mismo valor en X, pero otro en Y. Debe ser este. Clickeo acá. Ah, me falta indicar, ¿no? Por ahí en el tercer puntito. En el tercer puntito y pico acá. Coloco su ubicación, debe ser por acá. Eso es lo que más o menos veo. Ya tengo tres puntos. Pero voy a corregir, ¿no? Porque seguro que ese valor por ahí no está muy bien. Esto era igual que en el primer punto. Y aquí 8.967.300. ¿Qué les parece así? Respecto a la elevación, pues está atrapando la primera elevación, la del punto 1. Y como ves, lo está simulando como plan. Con eso no voy a tener problema. Ya, por ahí están, ¿ves? Los tres puntitos. Por ahí quedaron los tres puntitos ubicados. Y la imagen incluso está en cota cero. Pero no hay problema con eso. Ya, lo importante es que esté en planta, bien ubicado, porque esto se va a proyectar a la imagen. Cuando ya tengamos bien ubicados los puntos, pues le vamos a dar OK. Pero ahorita no estoy aplicándolo a ninguna superficie. Voy a elegir acá la superficie. Piqué este botón y después, enseguida, ubiqué la superficie. Y le voy a poner la opción de autoaplicar. Ahí está. Y ya se aplicó. Si pueden ver, la imagen ya está ahí. Según las coordenadas que hemos ido ubicando. Así. ¿Qué tal? Con esto voy a dar un OK. Y simplemente guardar los cambios. Y ya tengo acá esto. Bien, ahora solo me queda analizar y pues delimitar las vetas. Y también ya puedo hacer un mejor análisis con la posición en 3D. Si todo ha estado bien, esa topografía era muy detallada. Y justamente veo muy buena coherencia con el dato de la imagen y de la topografía. Pero esto no va a quedar ahí porque vamos a hacer un último detalle más. Quiero repetir esto en la otra superficie. Porque por ahí quiero analizar esto acá. Ah, pero lo voy a volver a hacer. Entonces voy a ir al botón de utilitarios. Primero voy a prender la otra superficie. Voy a ir al botón de utilitarios y la misma herramienta. Cuando abra esto, vuelvo a ver a la imagen. Y es que cuando guardé se quedó en esa ubicación. Y está bien. Pero esta vez no la voy a aplicar a la anterior imagen, sino a otra. Es decir, podríamos ir aplicando a otras imágenes. Elegí la superficie. Le pongo aplicar. Y como ven, ya se aplicó. Ok, nada más. Y guardas. Y ya tenemos nuevamente a nuestra imagen. Esta vez aplicada a la otra topografía. Eso sería todo para esta ocasión. Y pues esperamos que nos puedan visitar a nuestra página web, a los canales de YouTube. Y nos seguiremos viendo en siguientes ocasiones. Gracias. De esta manera finaliza una nueva capacitación. Y queremos agradecer al ingeniero Nancy por habernos brindado la ponencia en esta noche. Asimismo, a todos ustedes que han estado conectados a través de nuestra plataforma de Facebook Live, no olviden dejar su correo en la caja de comentarios para hacerle llegar la información de este curso y de los demás que tenemos para ti. Asimismo, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y también en nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima. Buenas noches.